En Dios, con la loca, un aplicador de precisión, compra lo mismo, pega de locura Este 2023 no te quedes fuera, asegura tu lugar para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2023 Presentado por Heineken, no te pierdas la fiesta del 27 al 29 de octubre del 2023 Autódromo Hermanos Rodríguez, entra anticipada a la nota este 15 de noviembre Con 6 y 12 meses sin intereses, aplica restricciones, términos, condiciones, condiciones y requisitos Esto es, primera emisión de Imagen Informativa También tenemos dirección electrónica, www.imagen.com.mx Entrevista 9 de la mañana con 17 minutos Bueno, pues ya hemos platicado a lo largo de esta emisión Acerca de esta aprobación que se diera en el Senado de la República La iniciativa denominada Vacaciones Dignas Y es que ya va a haber más vacaciones de acuerdo a lo que se aprobó ayer Y además de, pues uno de los puntos torales de esto Es que a la par del incremento de las vacaciones para los trabajadores Pues habrá también un incremento en el pago de la prima vacacional Pero para hablar acerca del tema, se encuentra ya en la línea telefónica La senadora por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Ella es una de las impulsoras de esta iniciativa ¿Cómo está, senadora? Muy buenos días Buenos días, Wendy Bien, muchas gracias Gracias, un gusto platicar con usted Pues cuéntanos un poco, este, finalmente, el origen ¿De dónde surge la idea de que, pues debemos de tener un periodo vacacional más amplio Todos los que elaboramos? Bueno, primero, hay distintas iniciativas Yo tengo que decir que un grupo de jóvenes de Movimiento Ciudadano A través de redes sociales empezaron como a generar una discusión Sobre el tema de la necesidad de más vacaciones, de más descanso Y sobre todo de cómo estábamos valorando ahora el tema de la conciliación Trabajo familia, trabajo vida personal, sobre todo después de la pandemia Y a partir de eso, pues ya generamos Dijeron, bueno, ¿sabes qué? Empezaron a ver cuántos días de vacaciones hay Y bueno, pues el primer dato que nos dimos cuenta, pues es efectivamente De que hace más de 50 años que tenemos 6 días de vacaciones en nuestro país Y que esto comparado con todos los países de América Latina, con los países de la OCDE Que son estos países de economía de ingreso medio como México Pues todos, el que menos tenía, tenía 10 años de vacaciones el primer año de trabajo Y además esto comparado con el nivel de productividad y competitividad del país Pues francamente, esos países que tienen 20 días, 30, 18, perdón Son países mucho más productivos, que tienen un crecimiento económico, digamos, mucho más grande Que el que hemos tenido en México en los últimos 30, 40 años Pues bueno, toda la evidencia nos decía que no tenemos vacaciones Que además trabajamos 500 horas más promedio de todos los países de la OCDE al año Entonces mucho trabajo, pocas vacaciones Y sin embargo, pues un país que no puede aplaudir su productividad Todo lo contrario, es una de las preocupaciones que hay para generar prosperidad Para generar mayor riqueza Entonces, de ahí sale, son distintas, digamos, iniciativas las que se dan Y en la Comisión de Trabajo, creo que ha sido una comisión muy comprometida Con diferentes avances en términos de derechos laborales Todos y todas quienes ahí estamos El presidente, que es Gómez Orrutia, que es un sindicalista Pues hemos tenido como una discusión muy importante Sobre estas nuevas necesidades, ¿no? De la fuerza de trabajo en términos de justicia social y de derechos Entonces, de ahí surge de que no podríamos seguir un año más Con este número de vacaciones que realmente nos tiene mal a todos En el primer año prácticamente se duplica el periodo vacacional Así es Y rápidamente, si nos explica, ¿qué va a pasar con los años subsecuentes? Bueno, el primer año son 12 días Al siguiente año, otros dos días más Que son 14 Al siguiente año, otros dos días más Serían 16 Y así hasta el quinto año, que serían 20 Entonces, van dos, dos Y después ya de los 20 días O sea, del quinto año Si sigues trabajando en la misma empresa Cada cinco años son dos días Son dos días más Entonces, ese es el, así está, digamos, el acuerdo Y la prima vacacional sigue siendo el 25% No aumentamos el porcentaje Pero claro, que sí aumenta el pago Porque ahora es el 25%, no sobre seis días, sino sobre 12 Perfecto Ahora, senadora, una vez que ustedes lo aprueban ¿Qué sigue? ¿Ya se pone en marcha o todavía tiene que pasar por otro filtro? No, primero ya lo decidimos ayer en el Senado Se va a Cámara de Diputadas y Diputados Allá tienen también su proceso Su proceso legislativo Como fue una, digamos, una decisión unánime aquí de todas las bancadas Pues de alguna manera, pues las bancadas, ¿no? Se comunican No tiene por qué haber allá mayores diferencias Pensamos que va, puede haber un consenso muy rápidamente Después de ahí, entonces, si la Cámara de Diputadas Diputados no le hace ningún cambio Este, vota de manera positiva Se va al Ejecutivo El Ejecutivo tiene máximo 30 días para su publicación Pensamos que no hay mayor problema ahí Porque la Secretaría del Trabajo, pues se ha manifestado Digamos que está totalmente de acuerdo Si el Congreso votara esta reforma de la Ley Federal del Trabajo Y tenemos un transitorio de que empiece, digamos, la vigencia de esta reforma Sea a partir del primero de enero O cuando en el 2023 salga su publicación Porque igual se puede publicar el 5, el 6, el 7 de enero Es decir, pero sí que entre en vigencia hasta el próximo año Perfecto, y aquí, senadora, ¿qué pasaría si a lo mejor alguna empresa decide No, sabes qué, sí, pero yo no voy a manejarlo de esta manera Porque a lo mejor no me conviene por el tema de la prima vacacional O porque si te vas tanto tiempo de vacaciones, pues aquí no funciona el tema ¿Qué puede hacer un trabajador en ese sentido? Bueno, pues puede ir a la Procuraduría de Defensa del Trabajo Puede ir al Centro de Conciliación y Registro Laboral Para la Procuraduría, pues para que lo defiendan ¿No? Porque finalmente, pues ya es una obligación No es a consentillo de un centro de trabajo, ¿no? Sino que sería una obligación de ley O también puede ir al Centro de Conciliación y Registro Laboral Para hacer su, digamos, su demanda Y que pueda ser inmediatamente llamada a la empresa A ver si hay una conciliación Y bueno, si no se va al Tribunal Laboral Esperemos, digamos, en general las cámaras Nosotros en un primer momento Queríamos la recomendación de la OIT Que sean 18 días de descanso Los trabajadores del juicio del Estado Desde principios de los 70 Tienen 20 días del primer año O sea, hay una gran diferencia Queríamos 18 Pero hoy hicimos tratamiento abierto Asistieron las cámaras empresariales Digamos, ha habido mucho diálogo En cuanto a este año que hemos tenido de discusión De estas iniciativas para mejorar, digamos, los días de vacaciones Y bueno, pues finalmente, de 18 Hay algunas cámaras que proponían Bueno, está bien, pues subámoslo a 9 Otras que decían subámoslo a 10 Y dijimos, vamos a ver qué Vamos a doblarlo Por lo menos vamos a doblarlo Que son 12 días Y para llegar a los 18 Sería hasta el cuarto año Que es la recomendación de la OIT Entonces, no es acontentillo A partir del año que entra Se tiene que respetar por el bien también de las empresas Para una mayor productividad Una mayor confianza Una mayor empatía Entre las empresas y sus trabajadores Así sean pequeñas empresas Perfecto, pues Senadora No sé si hay algo más que agregar Pues, nada más Esperemos que muy pronto Porque realmente el 1 de enero Eso está a vigencia Porque pues todos nos apuramos En nuestro proceso de toma de decisiones Perfecto, pues yo le agradezco mucho Senadora Esta conversación Y pues estamos pendientes En lo que suceda Y en Cámara de Buenos Aires Muy buen día Cómo no Muchísimas gracias, Wendy Buen día Igualmente Muy buenos días Patricia Mercado Senadora por Movimiento Ciudadano Ya le decía Vacaciones dignas Una iniciativa ya aprobada Ayer por unanimidad 89 votos a favor 0 en contra Y 0 abstenciones En el Senado De la República Son las 9 Ya con 25 minutos Miriam ¿Cómo estás? Te saludo Muy buenos días Adelante